Música Los foros son para reflexionar, para tomar notas sobre estas reflexiones y llevarlos pues a la más alta tribuna del país, no hay otra. La más alta tribuna del país y nuestro régimen constitucional es el Senado de la República y los insumos que de aquí salgan pues no son las ocurrencias de uno.